Fue bastante para toda la comunidad y la dirigencia de las juntas elecciones comunales a la federación por la invitación que hoy nos hacen para compartir con ustedes. Un saludo desde la distancia a todas las casi 1.442 organizaciones sociales que hay en el territorio. Si tú de alguna son parte del desarrollo constante de un departamento mojante, de lo cual se ha construido algo que habrá que seguir construyendo sobre lo que podamos avanzar para el beneficio de la sociedad en general. Muy clara nuestra disposición para que todo lo que trata el COMPES 39.55, el 2018, el 2018, sobre el tema de juntas comunales será muy tenido en cuenta en cuanto al respeto de la vida, en cuanto al respeto del fortalecimiento de las juntas comunales, en la aplicación de la ley 551, a los cuales hemos podido desde su mismo nacimiento hacer parte de ese desarrollo que constantemente nos lleva a que las juntas tengan y generen un liderazgo propio. Yo comparto con lo que dice el doctor Cancimán, que a veces es que es difícil, que es que un miembro de una junta de acción comunal sea recibido en la alcaldía municipal. Y eso lo vive uno constantemente en la oportunidad que se da. Y lo mismo lo que decía el doctor C. Rivas Cinegas. Y yo creo que eso lo hemos vivido todos los que hemos tenido la oportunidad de ser dirigentes políticos, de estar siempre pendientes del crecimiento, que sin duda alguna será parte del protagonismo estos próximos cuatro años. Serán cuatro años de éxitos o de derrotas. Y allí se encuentra toda esa vocación y esa votación que tiene que ser generosa. Ojalá la gente participe electoralmente. Es increíble que nuestro departamento llega a un 52% de abstención. Pero cuando se abstiene a la gente a votar, son la mayoría, cuando alguien gana, a caerle encima al gobernador de turno, al alcalde o al gobernador, o al concejal o al diputado, lo acribillan y no participan electoralmente. Y es oportuno de que la junta de acción comunal, ustedes, que son la base primaria y el constituyente, hombre, promuevan que la gente salga y participe electoralmente. Qué difícil que es cuando la democracia prácticamente cercena la oportunidad de que la gente no vaya a votar simplemente por la desconfianza. Yo creo que el ingeniero John Molina se ha adelantado a problemas importantes en muchos espacios de la democracia colombiana. Lo mismo lo escuchaba Andrés, no lo conocía. Pero me alegro mucho saludarlo en el día de hoy y de ver su hoja de vida brillante. Y qué bueno que den un paso siempre adelante en la juventud para poder mirar qué panorama tenemos hacia un espacio a donde todos queremos llegar grandes, sin duda alguna, dentro de que este punto mayor creciente. Yo soy Jorge Coral. He tenido la oportunidad de ser alcalde tres veces. Y muchas veces he elegido casi por la comunidad rural. Y he avanzado con tropiezos, pero se avanza mucho en la medida en que haya respeto al ciudadano, que haya respeto al líder comunal, que haya respeto sobre todo en la generación de riqueza, en la generación de espacios. Y qué bueno que es trabajar con las multas comunales. Qué bueno que es hacer con esas mingas el desarrollo del territorio. Qué bueno que es entregarle la oportunidad al campesino para que maneje dinero. Juan Torrín, cuando todos nos metemos a hacer parte importante de la solución de la problemática. Yo quiero solamente decirle que vamos a firmar el documento. Y espero así hacerlo. Y lo regalan a propio doctor Cigureo. Porque creo que es un compromiso, no de nosotros, creo que de todos los que vamos a hacer parte importante de la actividad, sea en lo local o en lo regional. Es un compromiso que tenemos que tener todos los ciudadanos que aspiramos a ser gobernantes para desarrollar actividades que fortalezcan cada vez más esta democracia, incluida en cuenta la esquebrajada. También estaremos de acuerdo en el fortalecimiento de esos planes de desarrollo con el enfoque territorial una vez que el gobierno firmó el pacto con las FARC, un pacto que nos ha llamado a que sean parte del desarrollo de lo que todos queremos. Creo que no hay nadie de la diligencia que se oponga a la paz que fue firmada y no puede, contrario, fortalecerla. Pero fortalecerla con buenas inversiones dentro de las juntas, con buenas inversiones viables, con buena bien de comunicación, con tecnología. La gente vota por un gobernante y lo deja allá, solo, solo en la participación electoral y no de vigila. Y ese es un peligro en el cual todos estamos sometiéndonos. A veces el silencio, el mal manejo del PAE, el mal manejo del transporte escolar, nos lleva prácticamente a hacer un departamento que fracasen a medida en que la comunidad no se involucre dentro de la administración territorial o local. A eso les convoco a todos los presidentes de Junta de Acción Comunal, al liderazgo de la Federación, a que todos sean pendientes de una actividad a la que generosamente un gobierno tiene la obligación de desearle lo mejor. Me alegro saludarlos a todos, el querido gente del Valle de Siondoi, desde Puerto Riguiza, como mi querido amigo Hernán, a todos los que han venido de otra parte del territorio. Esos son eventos que se deben hacer no cada cuatro años, no constantemente. Así como se apoya a los docentes a que constantemente haga sus gustas deportivas, también se deben apoyar anualmente a esas gustas deportivas comunales que se están perdiendo y se acaba la unidad integral del desarrollo de todos los campos. Les agradezco mucho la generosidad que han tenido para invitarme a esta pregunta tan importante. Muy buenas tardes.